Bueno, vamos a cambiar de tema. En este caso vamos a ir con nuestro compañero, con nuestro amigo Roberto. Roberto que comparte un rato en la vida de Lili. Ese es el caso de hoy. Es el caso de hoy. Una señora impecable, muy parecida a vos, como si Roberto fuera a tu casa y te visitara, ¿no? Ella nos abre las puertas de su hogar y nos cuenta cómo es su vida. Lili. ¿Cuál puerta es? Hola. Hola. Hola, Lili. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Qué pelo que tenés. Gracias. Parecés Madonna cuando empezó en los 80, más o menos. ¿Los 80? ¿Es tu casa? Para allá. ¿Es un edificio? Sí, sí. ¿Es racionalista? Sí. Bueno, es cómoda. Che, se te quedó duro el loro. ¿Qué le pasó? Bueno, se me murió el pajarito. Pero, ay, que no se le muere el pajarito a tu marido. No, no, no. Viste que es una falta de educación preguntar a una mujer cuántos años tiene. Pero vos la podés decir, ¿cuántos años tenés? Yo la podés decir. Sí. Y digamos que tengo entre 60 y 70. ¿Más cerca de los 70 o más cerca de los 60? Más cerca de los 70. Ah, qué bien. Bueno, como mi madre, más o menos. ¿Esta sos vos con quién? ¿Con tu hijo? Con Carlos. Ah, no. No, este es mi marido. Ah, está muy joven. Perdón. Ah, sí. Bueno, esto era, primitivamente, cuando Carlos lo compró, era el taller. ¿Esto era un taller mecánico? Esto era taller mecánico. Era local con vivienda. Son persianas que no lo pudimos cambiar, ni que hicimos tampoco, un poco por seguridad. Sí. Y otro poco porque no podemos cambiar la fachada de la edición. Yo estoy impresionado que de este lugar, con tornillo, grasa, humo, smock, hicieron esta maravilla de living y comedor, es brutal. El dormitorio nuestro. Vas a estrenar, Robertito, esta linda. Sí, se ve que tiene mucho uso porque rebotás bastante, ¿no? No, no. Ah, no, pará, pará. Pará, pará. Bueno, ay, me encontrás todas las... Son lujuriosa, ¿eh? ¿Qué es esto? Antifases. ¿Viste qué cosa hermosa? ¿Pero lo usás con Carlos o no? Y a veces para sorprenderlo. Esta es mi cocinita, sí. Tenés de todo en la casa, pero chiquito. Eso es lo que me parece interesante. ¿Y cuándo aparece Carlos? Y Carlos aparece cuando, haciendo terapia Verónica. Fuiste al psicólogo con tu hija Verónica. De repente aparece Carlos en tu vida. ¿Fue así la historia? Sí. ¿Él era paciente? Él era paciente también. ¿Y se conocieron en el consultorio? Sí, porque hacíamos terapia de grupo, psicodrama. ¿Psychodrama? Y ahí nos conocimos y bueno, y después nos dimos cuenta de que congeniábamos, que había algo entre nosotros. ¿Cuántas sesiones tuvieron de congeniar? ¿Hasta qué? Tres años. Bueno, y ahí estará ya Carlos llamándome, posiblemente para ir al taller, porque cuando necesita por ahí algo de carlín. ¿Así le ponés como carlín? ¿Lo puedo atender? Sí. ¿Cómo es así? Sí. ¿Cómo le pongo el altavoz? Ahí. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Ah, ya sabes que estoy acá. Parece que sí. Me imagino que es algo que estuviera con otro. Me enseñara, está lejos. No, bueno. ¿Cuántas llamadas por día le haces a Lili? Una a las once y media y la otra por ahí a la tarde. Ah, ¿es así? Sí, sí. Bueno, estamos conversando con Lili. En un ratito vamos. Listo, listo. Esta es la miel que vos haces, ¿no? Esta es la miel que hacen mis abejas, sí. ¿Pero vivís de eso o vendés y te ayudan? No, no, no vivo de eso. Me ayuda. ¿Me permitís un segundo antes de irnos que repaso esas cositas de la cocina? Ah, ¿usás guantes como yo? Sí. Ven, para, tú me lo pongo. ¿Vos te lo pones? ¿Vos me lo pones? Sí, yo lo hago con guantes siempre. Bueno. Nunca me imaginé que me ibas a hacer tragar los platos. ¿Todos los petos también? Está guapísima. Te has puesto toda monona. Ponete de este lado, porque la mujer me enseñó a mí en Mendoza. Siempre va del lado de la pared. Y el hombre, en realidad, la custodia. Costumbres que ya se perdieron, ¿viste? En Mendoza era así. Pero mirá que tal vez que tienes. Vos sos Carlos, supongo, ¿no? Carlos. Hola. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Bueno, Robertito. Que no viniste. Y es que nos entretuvimos un poco. Vico no. Todavía no. Todavía no le puede. ¿Y ella qué hace aquí con vos? Y ella me ayuda a buscar los repuestos, herramientas, presupuestos, boletas, facturación. Hola. Tallera, Nicar. ¿Listo? Sí, el auto no le funcionan las luces. No se lleva una fusilera. Bueno. Carlitos, ¿cuánto sale el cambio de aceite y filtro? ¿Qué pensás de tu mujer? Que es bárbaro. Que es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Se rescataron mutuamente? Yo creo que sí. Eran muy jovencitos, ¿no? Creo que sí. Yo tenía 28 años. ¿Y vos 20 y...? Y también, 28 años. Sí. 27, antes de 27 nos conocimos. Y a los 28 empezamos a vivir juntos. Pero mirá, se emociona todavía. Después de 40 años, se te llenan los ojos de lágrima con tu mujer al lado. Sí. Dale un abrazo grande. Sí. Sí, porque la verdad es que... Ya se entró, agarrame a mí también. Bueno, un papito. Chau, querido. Hasta luego. ¿Siempre se dan besos? Voy a entregar miel. ¿Estás a los besuqueros todo el día? Chau, querido. Bueno, pero es lindo. Cuídate. Es lindo. Me encantó compartir un ratito con vos. A mí me gustó mucho más. Me encantó estar un ratito con vos. Vamos a ver. Gracias. La pasamos genial. ¿Te sentiste bien? Igualmente, me sentí muy bien. Gracias. ¿A qué hora pasa ahora? Yo para donde venimos. ¿Me tirás por ahí? ¿Te gusta que me... Sí, Ana. Bueno, impecable ella, la pareja. Un quirófano el taller. ¿Viste? El taller mecánico. Impecable, limpito, prolijo. Muy bien. Qué paciencia le tienen también a Roberto. Que pregunta todo, entra en todos lados. Le quiere modificar las cosas. Sí, acá también. Pero bueno. Bueno, pero acá estamos. Qué sé yo. Estamos llegando a fin de año. Por ahí hay cambios. No. Le mandamos un abrazo a Robert también. Y vamos a seguir disfrutando de sus ocurrencias.